¿Cuánto tiempo tiene esto así? Mi hermana, llevamos por cuatro años. En este plan, todas las noches uno tiene que estar botando agua. Espera que la gente se corte a dormir para poder botar agua. ¿Y el olor todavía? Todo, todo. Mira a ver, mira a ver. Para que no sea el culpado de uno, mira a ver. Es justo eso, ¿no? Tenemos mucho tiempo con eso. Con aquí no se gacha, no se hace nada, por medio de que uno pudimos agarrar una infección y eso aquí. Sacamos agua y agua y eso es demasiado. Y vamos a hablar con el camión grande y que todos los días se está metiendo y nada se mete. ¿Y así mismo duermen con los olores? Aquí mismo no duermen porque ¿a dónde vamos a dormir uno, pues? ¿Y han ido a algún organismo gubernamental? ¿Le han dado alguna respuesta? En todas partes, mi amiga, en todas partes. Todo lo que le mete en usted a uno, que todo lo que viene, que viene, que viene, se mete por Plaza de Oliva, para todas partes, pero menos para acá. Tenemos a Izancú también, mi hermana. Es un Izancú grandísimo. Sí, me están picando y todo. No, mi amiga, ya basta, ya que eso uno aquí no puede hacer nada, ni lo bañamos bien. Uno va a bañar para allá para el río. ¿Y cómo hacen sus necesidades, pues? Para allá para el río. Ahí va. O si no, si no, pidimos una cárcel para estar aquí y uno lo eche agua. Ya basta, ya que uno estamos aquí viviendo en esta broma aquí. ¿Cómo están? Son aguas negras, mi amiga. Hablamos con una chama de no sé de dónde y dijeron también que le iba a ayudar a uno. No, tampoco, no, y todavía lo estamos esperando. ¿Ah? No, mi amigo, esa es aguas negra. A ver, esa es aguas negra. Y eso estaba, ahora que se ve más o menos, sí, porque uno denuncia que uno sale el agua. A esperar que toda esa gente...